Pues buenas tardes y buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión organizada por el Observatorio de Igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona, dentro de todos los actos de la semana contra las violencias masclistas del 25N, que hemos tenido que atrasar por motivos de salud de nuestra ponente, pero que tenemos la suerte de que hoy está perfectamente aquí con nosotros. Os voy a explicar también, bueno, dentro de estos actos que se han organizado por el Observatorio de Igualdad, con fondos del Pacto del Estado, el acto de hoy tendrá una duración de una hora en su totalidad. Os explico un poco. Primero tendremos la intervención de Nerea Bajola, después tendremos un pequeño espacio para que podáis hacernos llegar vuestras preguntas y yo los retransmitiré aquí a Nerea para que pueda contestaros. Las preguntas las podéis hacer a través del post de Instagram del Observatorio de Igualdad o también a través de los comentarios de YouTube, por si lo queréis hacer y luego nos facilitarán. Pues bien, si os parece voy a presentar a nuestra ponente, a Nerea Barjola o Nerea Barjola, que ahora estábamos, que es lo que más os gusta y a ella le gustan las dos modalidades. Ella es una activista feminista, es escritora, es doctora en Feminismos y Género por la Universidad del País Vasco y licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Su trabajo académico se ha centrado sobre todo en la reflexión en torno a las representaciones de la violencia sexual y cómo éstas determinan las prácticas de las mujeres. Yo les tocaré dos grandes hitos en su bibliografía, sobre todo su tesis doctoral, que se defendió en 2013, titulada Las representaciones del peligro sexual y su influencia en las prácticas de las mujeres a partir del crimen de Alcácer, en 1992, y después uno de sus libros que se publicó en el 2018 por la editorial Virus, que se titula Microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción del terror sexual, que seguramente hoy vamos a tener también la oportunidad de que ella nos comparta y nos muestra. Bueno, sin más, pero ya no os doy un paso a Nerea, que es a quien queréis realmente escuchar. Una cosita tan solo, un apunte, un tema técnico, estas cosas de hacer online. Por desgracia, cuando Nerea esté compartiendo su PowerPoint, no se podrá ver su cara. Y esto que también, pediros también disculpas, pero es algo que sé de que no se ha podido resolver técnicamente o no hay manera a través de esta plataforma. Y quizás esto en algún momento es un poco incómodo y quizás Nerea en algún momento también para o deja de compartir su PowerPoint para que la podamos ver a ella la cara y sus expresiones, que es muchísimo más humano. Pero bueno, esto es todo lo que podemos hacer en estas épocas de pandemia. Pues, Adelaa, Nerea, muchísimas gracias por tenerte aquí. Vale, muchas gracias, Noelia, por la presentación. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con vosotras. La verdad es que el formato hoy para mí va a ser difícil porque, o sea, no solo no me vais a poder ver, sino que yo tampoco puedo ver a nadie. En cuanto ponga el PowerPoint voy a estar hablando al ordenador sola, ¿no? Como en el aire. Así que, bueno, va a ser un poco un formato difícil, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Nada, voy a compartir pantalla, entonces os voy a dejar de ver y nos vemos después de terminar con la presentación. Bueno, empiezo con estas ilustraciones que quizás para algunas que habéis visto algunas otras presentaciones de mi trabajo, ya lo habéis visto, porque me parece que ilustran bastante bien la idea que vengo a compartir o la idea que vengo a explicar, ¿no? Suelo iniciar las intervenciones también contando un poco cómo llego a este trabajo, ¿no? Porque la gente me suele preguntar cuál es el motivo de que de repente me ponga a estudiar y a trabajar sobre el caso Alcácer, ¿no? Un caso pues tan duro, sobre todo para la generación que nos tocó vivirlo. Bueno, trabajar las agresiones sexuales en la militancia es bastante duro, como seguro que muchas de las que estéis escuchando sabéis. Yo en el momento en el que decido hacer este trabajo estaba militando en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya en la Comisión de Antiagresiones y, bueno, pues cuando llega el momento de decir el objeto de estudio me planteo esta idea de conceptualizar las representaciones sobre el peligro sexual como un proyecto o un sistema político, ¿no? Y es en este contexto en el que estoy hablando con la directora del máster, le planteo esta idea y ella me pregunta de qué año soy, en qué año he nacido, le digo que en el 80 y me dice, bueno, pues tú te comiste todo el caso Alcácer. Y es desde ahí desde donde a mí me vino todo un imaginario de terror brutal de toda mi adolescencia y, bueno, pues desde donde pienso que quizás el objeto de estudio pueda estar ahí, ¿no? Hago primero la tesina, luego me lanzo a hacer la tesis, con la tesis estoy 4 años, pero bueno, después la verdad es que el impacto de hacer este trabajo para mí fue como bastante duro, me pasó una factura emocional bastante importante y justo después de defender la tesis, dejé, bueno, dejé el contexto académico y dejé un poco también ese trabajo como aparcado, ¿no? Pero después al de un tiempo, pues también por responsabilidad política para, con todas las entrevistas que había hecho y con todas las mujeres que se habían comprometido con el proyecto, decidí retomarlo y, bueno, y publiqué en el 2018 Microfísica sexista del poder, ¿no? Yo no quería que este texto se quedara única y exclusivamente en la academia, quería que saliera al movimiento feminista y al movimiento social y, bueno, la forma de hacer eso también era, pues, publicarlo con una editorial comprometida con determinadas ideas o con determinados valores y, sobre todo, que no me tocara mucho el texto, ¿no? Como viene acostumbrando a hacer el sector editorial. Esta carátula que veis aquí es precisamente la portada del libro. Cuando me dieron a elegir, pues, me costó mucho elegir la portada porque me parece que las portadas cuentan muchas cosas del libro. Inmediatamente cuando vi esta imagen supe que era la portada, ¿no? Es una ilustración de Carma Maguen, que es catalana, una ilustradora catalana, y representa a la perfección esta idea de cuerpo relatado, ¿no? Esta idea de representaciones sobre el peligro sexual inscritas en el cuerpo, ¿no? Y la acompaño, bueno, pues, con imágenes de la época también de Jack el Destripador porque las narraciones sobre el peligro sexual, los relatos sobre el peligro sexual han existido históricamente, pero no solo han existido narraciones sobre el peligro sexual, sino que también han existido otro tipo de narraciones en las que se podía, o las que se hacía frente al terror sexual, ¿no? Y de aquí que esta imagen también sea original de los periódicos que trasladaban la noticia de Jack el Destripador y como las mujeres de la época, ¿no? También estaban haciéndole frente a ese relato, ¿no? Obviamente yo en su momento no llamaba al caso Alcácer relato porque para llamarlo relato hay que politizarlo y hay que contextualizarlo en la teoría crítica feminista, ¿no? Y este es un poco el objetivo de mi trabajo. Os planteo esta foto con este texto que es una frase de Foucault que a mí me ha estado acompañando durante toda la investigación y que dice hacerlo todo visible para hacerse a sí misma invisible, ¿no? Y esta es un poco la idea, el eje trascendental de absolutamente todo el trabajo, ¿no? El eje a partir del cual me he acercado al análisis. Claro, del crimen de Alcácer nos lo contaron absolutamente todo, ¿no? Es como que no hay nada que nos hayan contado, todo lo terrorífico, todo lo que les ocurrió, ¿no? Es como un relato muy terrorífico que se encarna de una manera muy directa en el cuerpo y que no nos permite ver nada más, ¿no? Y lo conjugo con esta imagen porque esta imagen también viene a explicitar un poco esta idea, ¿no? Esta es una imagen que es la primera imagen en la que se consigue que aparezca una persona, ¿no? Que está aquí, como veis aquí en pequeñito, limpiándose las botas, ¿no? En una fuente. Y esto es porque estuvo el suficiente tiempo quieto como para que, para aparecer en la imagen, ¿no? Es la primera vez que se descubre o que se consigue que aparezca una persona en una fotografía. Pero en realidad en esta imagen, esto es el Boulevard de París, en este momento están pasando un montón de carromatos por la vía principal y hay un montón de gente andando, ¿no? Pero es esta exposición, ¿no? Que si no te quedas quieta, si no observas bien, no se puede ver, ¿no? Y la propuesta es un poco esta, ¿no? Atravesar lo visible, que es todo lo que nos contaron. Todas las ideas que nos han ido metiendo ta, ta, ta una tras otra que te impiden la reflexión más pausada, ¿no? Para ir hacia lo invisible, ¿no? Y es la estrategia que se esconde detrás del relato sobre el peligro sexual, ¿no? Cuando he hecho esto, cuando he deconstruido el relato sobre el peligro sexual del crimen de Alcácer, lo que he visto, efectivamente, cuando he traspasado eso visible y he ido hacia la estructura, hacia la estrategia que se encuentra detrás, lo que he visto es que fue una narración política que determinó a toda una generación de mujeres jóvenes, ¿no? Para hablar de relato, os tengo que hablar de Judy Walkowicz, ¿no? Es imposible hablar de relato sin hablar de Judy Walkowicz porque es de ella, de su libro, es de quien tomó esta idea, ¿no? De extrapolar cómo ella trabaja los crímenes de Jack el Destripador al crimen de Alcácer, ¿no? Ella tiene un libro que se llama La ciudad de las pasiones terribles donde analiza los asesinatos cometidos por Jack el Destripador en 1888. No se va a fijar en lo macabro de los actos, ¿no? No va a analizar ni va a presentar, digamos, en su trabajo lo macabro de los actos, sino que va a hacer un análisis de contexto, ¿no? Va a analizar cuáles fueron las dinámicas sociales, políticas y culturales que cruzaron el momento y que permitieron crear el hito del terror sexual de finales de la época victoriana, ¿no? Cuando hace esto, cuando analiza este contexto, lo que ve es que el relato del Destripador está inmerso en un contexto de política feminista muy potente en el que las mujeres de clase media estaban comenzando a tomar el espacio público, estaban comenzando a hablar de la doble moral masculina y es en este contexto en el que irrumpe el relato de Jack el Destripador. Como Jack el Destripador únicamente asesinaba a mujeres que eran leídas como públicas, es decir, a trabajadoras sexuales, el relato vino a ser una especie de aviso aleccionador de lo que le podía ocurrir a todas las mujeres que tomaban el espacio público, ¿no? Esta misma idea yo la voy a extrapolar a mi trabajo, es decir, que no me voy a fijar en lo macabro de los actos porque eso ya nos lo contaron, sino que voy a ver cuáles fueron las dinámicas sociales, políticas y culturales que permitieron crear relatos sobre el peligro sexual de la década de los 90, ¿no? Cuando hago este ejercicio, cuando entro a analizar qué es lo que estaba alrededor del relato, lo que veo es que efectivamente el crimen de Alcácer ocurre en un momento político de cambio en el que el movimiento feminista era un movimiento feminista potente y que había conseguido desestabilizar muchos mitos y estereotipos y había conseguido abrir muchos caminos de avance para las mujeres de la época, ¿no? Por lo tanto, la lucha del movimiento feminista precisamente lo que hace es ubicar el relato Alcácer, el crimen de Alcácer en un cambio político importante, ¿no? Y me gusta mucho esta frase de Federici que dice por el momento basta decir que en respuesta a una nueva independencia femenina comienza una reacción misógina violenta, ¿no? Que esa es una frase que podemos articular en nuestros días, ¿no? Ahora mismo es muy actual. Bueno, estos logros que consigue el movimiento feminista obviamente son logros que traen consigo cambios en el código penal pero que también traen una doble implicación social. Es decir, no solo se buscaba cambiar el código penal, ¿no? Sino que se buscaba a través de la representación cambiar el conjunto social, ¿no? Cambiar las percepciones del conjunto social, ¿no? Por ejemplo, la ley del trabajo y del divorcio, ¿no? Para las feministas fue un ataque frontal a la institución de la familia, ¿no? Que era el primer reducto donde las mujeres se encontraban, bueno, las mujeres de la época se encontraban constreñidas, ¿no? Lo mismo ocurría con la despenalización de los anticonceptivos y la reforma del aborto, ¿no? Que son reclamaciones asociadas a la autogestión de nuestros propios cuerpos y a la autogestión de nuestra sexualidad, ¿no? Y que decir, tienen la importante reforma del código penal en materia de violencia sexual del 89, ¿no? Donde consiguen cambiar delito contra la honestidad por delitos contra la libertad sexual. Esto supuso un hito muy importante porque ¿qué suponía los delitos contra la honestidad? Es decir, ¿de qué manera la representación jurídica entendía que eran los delitos contra la honestidad? Que la agresión sexual no se cometía contra la mujer agredida, sino que se cometía contra el padre, el marido, ¿no? O el tutor representante legal masculino, ¿no? También consiguen sacar del código penal el perdón de la ofendida, que era una figura jurídica por la que el padre o el marido de la mujer agredida llegaba a un acuerdo fundamentalmente económico con el agresor que reconocía haber cometido la agresión sexual, pero esto no quedaba registrado ya en ningún sitio, ¿no? O sea, no había expediente en el que tú podías comprobar o saber que ese hombre había cometido una agresión sexual, ¿no? Por lo tanto, suelo decir que es verdad que ahora compartimos espacio con muchos agresores sexuales, pero que también compartimos espacio con muchos pobres viejecitos que en el 83 se acogieron a la figura del perdón de la ofendida, ¿no? Todos estos elementos que vemos, ¿no? La autogestión de nuestros propios cuerpos, ¿no? La libertad, el libre tránsito por la calle, la institución de la familia, ¿no? Todas estas ideas que el movimiento feminista había conseguido grandes logros para las mujeres, vamos a ver cómo a través del relato Alcácer se van a restituir, ¿no? Eso es lo que da el contexto, ver cómo a través del relato Alcácer todos estos elementos que habían sido conseguidos, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo los miedos y ansiedades sociales tenían que ver con los avances conseguidos por y para las mujeres, ¿no? Bueno, por lo tanto, la violencia machista y sexual es una dinámica general que está materializada y encarnada en las prácticas de las mujeres y en sus experiencias vitales, y que no sería posible, no tendría condiciones objetivas de existencia sin un potente sistema punitivo social, ¿no? Que vigila y castiga, es decir, la estructura social machista en su conjunto vigila y castiga a las mujeres a través de distintas herramientas, mecanismos y tecnologías corporales que voy a tratar de comentaros, ¿no? Esta vigilancia y este castigo van a encontrar sus principios fundacionales y se formulan a partir de todo un sistema de representaciones sobre el peligro sexual. En términos piramidales, bueno, estaríamos hablando de que la tortura sexual y el asesinato se encuentran en la punta de un iceberg que esconde en su base todo un sistema de representaciones y de relatos sobre el peligro sexual. Por lo tanto, es mediante los discursos que construyen las representaciones sobre el peligro sexual o las narrativas que las personas representamos y comprendemos nuestro mundo, incluida la forma en la que tenemos de trasladar, de gestionar y de practicar y de cómo entendemos la violencia sexual, ¿no? Como diría Judith Walkowicz, las mujeres no experimentan una pasión sexual o no experimentan un miedo o una amenaza o un terror sexual y encuentran las maneras naturales de cómo expresarlo, ¿no? sino que tienen que basarse en construcciones culturales existentes para contar sus verdades. Por lo tanto, las representaciones sobre el peligro sexual que contienen los relatos nos están dando normas de comportamiento, pero también nos están dando la información del conjunto social al que pertenecemos, ¿no? Y esto ha sido de tremenda utilidad para investigar el crimen de Alcácer, ¿no? En toda su variable y en todo su contexto, porque no es que los relatos existan per se, sino que es el conjunto social que lo construye y el que nos da la información de cuál es la violencia que toleran y cuál es la violencia que permiten y cuál es la violencia que consienten, ¿no? En este sentido, una narrativa sobre el peligro sexual no es un discurso inocente, ¿no? Mero de una... o sea, producto de una mera comunicación lingüística, sino que es una forma de comprender, de mantener, pero sobre todo de sostener y de ejercer violencia sexual, ¿no? O dicho de otra manera, en mi trabajo hablo de que las representaciones sobre el peligro sexual funcionan como un proyecto político que se encarna y que tiene consecuencias en la cotidianidad y en las prácticas de las mujeres, ¿no? Poco también esta idea de panoptismo de Foucault, que es una construcción arquitectónica, ¿no? En la que se construye una cárcel en la que se pone en el centro una torre de vigilancia y desde esa torre de vigilancia se puede ver absolutamente todos los movimientos de las personas que están presas, absolutamente todos los movimientos, ¿no? Pero las personas que están presas no pueden ver en qué momento se les está vigilando y en qué momento no. Es decir, no saben cuándo hay una persona que está vigilando y cuándo no. Y a mí esta idea me parece súper interesante, me parecía súper interesante en mi trabajo, me parece importante porque ilustra a la perfección esta idea de que no es necesario que nos ocurra algo directo, no es necesario que pase algo directo, que simplemente con todo un sistema de representaciones, de todo un sistema de vigilancia y de cástigo somos nosotras mismas las que nos autogestionamos y nos autolimitamos, ¿no? Bueno, uno de los conceptos que quiero compartir con vosotras y que cojo de Foucault y que para mí ha sido muy importante en mi trabajo es lo que él llama los textos prescriptivos, ¿no? Para Foucault un texto prescriptivo no importa cuál vaya a ser su formato, no importa cuál vaya a ser su forma de expresarse, puede ser un discurso, puede ser un diálogo, puede ser una foto a pie de página. Es decir, no importa cuál sea su formato pero que su objetivo es proponer reglas de conducta. A mí este concepto me ha permitido definir todo el relato Alcácer, pero en general todos los relatos sobre el peligro sexual como textos prescriptivos que nos van a proponer normas fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Normas de conducta entre qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, ¿no? Desde aquí es donde han intentado conceptualizar los relatos sobre el peligro sexual como un sistema de comunicación social muy preciso, ¿no? Es decir, por cada tortura sexual, por cada asesinato, se nos está comunicando socialmente, el conjunto social está comunicando una violencia muy precisa, ¿no? Se nos está interrogando, se nos está aleccionando y se nos está coartando, ¿no? Y es por esto que en mi trabajo hablo de que las representaciones sobre el peligro sexual no son única y exclusivamente la estructura que da cobijo a la violencia sexual, sino que son en sí mismas violencia sexual, ¿no? Pongo estos ejemplos que estaréis cansadas de verlos, ¿no? Porque son como unos ejemplos muy obvios, ¿no? Y que es un ejemplo claro de texto prescriptivo, ¿no? En un principio podemos ver que la imagen nos está diciendo una cosa, ¿no? Pero el texto nos dice otra, ¿no? En principio podríamos pensar que el texto es un texto más o menos neutral, ¿no? Cinco detenidos por una persona de agresión sexual en primera noche de San Fermín, cinco detenidos por una violación, ¿no? Todos los periódicos comienzan sus ediciones con este titular que en principio puede parecer neutral o incluso objetivo, aunque no existe la objetividad, ¿no? Como diría Adrián Rich, la objetividad es el nombre que se da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina, ¿no? Y me parece que es la clave. Pero bueno, vale, podemos aceptar este titular, pero la imagen nos está diciendo otra cosa. La imagen nos está diciendo dónde se encuentra la responsabilidad de esa agresión, ¿no? La imagen nos está diciendo dónde estamos, cómo estábamos y dónde no deberíamos haber estado y cómo no deberíamos haber estado, ¿no? Nos está hablando de un desfase en fiestas, nos está hablando, bueno, pues de todas estas barreras que deberíamos haber traspasado y no deberíamos haber hecho, ¿no? ¿Dónde pone el foco la noticia? Lo pone en las actitudes de las mujeres, ¿no? Esto es un texto prescriptivo que nos está dando normas de comportamiento a las mujeres, ¿no? Otro concepto que quiero compartir con vosotras son las disciplinas, ¿no? A colación de esta idea de cómo los textos prescriptivos irrumpen o se encarnan en nuestros cuerpos y nos dan normas de comportamiento, ¿no? Pero el concepto de disciplina es un concepto de Foucault que a mí me parecía interesante para poderlo extrapolar como una tecnología corporal que se encarna en nuestros cuerpos, ¿no? Foucault hace una descripción de las formas de ejercer castigos sobre los cuerpos en el tránsito de la modernidad, perdón, del antiguo régimen a la modernidad, ¿no? Y habla de que ha aparecido una nueva mecánica de poder, una nueva forma de ejercer castigos sobre los cuerpos, ¿no? Si en el antiguo régimen este castigo se ejercía de manera muy física sobre los cuerpos en las plazas de los pueblos, ¿no? Con amputación de miembros, ¿no? Como a los reos se les hacía todo tipo de tortura a la vista de todos, ¿no? En las plazas de los pueblos. Cuando pasamos a la modernidad estos mecanismos cambian por unos mecanismos de ejercer castigo muchísimo más útiles a lo que él llama las disciplinas. Que serían todos aquellos métodos que permiten el control minucioso del cuerpo y que lo someten a una relación de docilidad-utilidad, ¿no? Es decir, que tratan de conseguir cuerpos dóciles, ¿no? Lo importante de las disciplinas es... A mí me parecía importante extrapolar esta idea del terror sexual para politizarlo, ¿no? Y coger este concepto de Foucault y politizar el terror sexual y hablar de disciplina del terror sexual, ¿no? Y aquí enlazo la idea de la disciplina de Foucault con esta idea también de panoptismo, de la cárcel, de que no es necesario que nos estén ocurriendo constantemente cosas para tener terror sexual y para autocontrolarnos o autolimitarnos, ¿no? Es decir, a partir de la disciplina del terror sexual, el castigo no emplea el cuerpo, sino la representación. Es decir, la sumisión de los cuerpos a través del control de las ideas. Y esta es una idea fundamental porque es, como decía, la introducción del autocontrol, del autodominio, que circunscribe a los cuerpos a unos saberes que nos sujetan, ¿no? La disciplina del terror sexual se va incorporando paloatinamente en las mujeres desde que somos bien pequeñas, ¿no? Con toda nuestra biografía de la amenaza y a través de los múltiples relatos sobre el peligro sexual que nos marcan pautas de comportamiento que nos dicen dónde podemos estar y dónde no debemos estar, ¿no? Bueno, aquí es donde os voy a empezar un poco a contar. Dado que el formato, aparte de que este formato ya es un poco dificultoso, suelo poner imágenes de Alcácer, pero, bueno, a través de las redes, pues, no puedo poner imágenes. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de contaros de manera hablada un poco en cómo ha consistido todos estos elementos teóricos que os estoy contando, cómo articularlos a través del relato. No puedo poner imágenes de Alcácer, pero, bueno, voy a poner otros soportes audiovisuales para tratar de explicar estas mismas ideas, ¿no? Generalmente, cuando pongo las imágenes de Alcácer y lo hago en espacios físicos en los que estoy viendo a las personas, suelo pedir que no se grabe también, ¿no? Y suelo pedir que no se grabe porque, bueno, aparte de que las imágenes que suelo poner de Alcácer tienen marca de agua, pero hay otro motivo, ¿no? Si las mismas imágenes que nosotros utilizamos para analizar las grabamos y las colgamos en internet, a otras personas les sirven para producir y reproducir violencia sexual, ¿no? Y es precisamente esto lo que quiero evitar. Con todo, como no voy a poner imágenes de Alcácer, solamente quería explicar que es importante que no cojamos imágenes que pueden producir terror sexual y las reproduzcamos. Bueno, para quienes no sepan lo que es el crimen de Alcácer, aunque es bastante difícil porque los medios de comunicación nos bombardean muchísimo todavía a día de hoy, después de que han pasado 28 años, bueno, estamos hablando de tres adolescentes que, bueno, se dirigían a una fiesta de instituto que se celebraba en una localidad cercana donde se encontraba una discoteca. Bueno, lo último que sabemos es que, al parecer, hicieron un auto-stop, se encuentran desaparecidas en paradero desconocido durante 76 días y aparecen un 27 de enero del 93 semi-enterradas con signos de haber sufrido tortura sexual en una zona que se llama La Romana, cerca del Pantano de Tous, ¿no? Asistimos como sociedad a, bueno, el boom que protagonizaron los medios de comunicación, ¿no? Y cómo se va a empezar a construir el relato sobre el peligro sexual, ¿no? Algo a lo que asistimos y que, bueno, pues que hasta ese momento es verdad que quizás no se había dado con esa intensidad es como los medios de comunicación montaron sus platos televisivos en directo allí, ¿no? En la población de Alcácer. Se aparece en un 27 de enero. El 28 vamos a asistir, vamos a asistir precisamente a estos especiales emitidos en directo. Dos de los periodistas más importantes de la época son Nieves Herrero y Paco Lobatón. Paco Lobatón con quién sabe dónde y Nieves Herrero con de tú a tú, ¿no? Y ambos van a conformar lo que en mi trabajo llamo el cuerpo público de toda una generación de mujeres jóvenes, ¿no? Nieves Herrero va a contar en su plató con la presencia de las madres y los padres de prácticamente todas las adolescentes excepto la de una de ellos que no van a aceptar estar en plató y a muchísimos familiares cercanos de las adolescentes, ¿no? Y Paco Lobatón, bueno, pues por su parte no va a tener en plató a los familiares de las tres adolescentes pero no porque él no quisiera, ¿no? Porque es que a mí me da mucha rabia cuando Nieves Herrero ha pasado a la historia como una periodista, bueno, que traspasó todos los límites éticos y sin embargo Paco Lobatón, bueno, pues que fue ese periodista que mantuvo cierto rigor, ¿no? Bueno, esto no es así. Paco Lobatón, a pesar de entonar a veces el mea culpa, si no tuvo a todos los familiares en el plató es porque, no, es porque no quisiera sino porque ese ejercicio de captación lo hizo mucho mejor el equipo de Nieves Herrero, ¿no? Bueno, como decía, ambos periodistas van a construir el cuerpo público de toda una generación de mujeres jóvenes, ¿no? Paco Lobatón le va a poner voz a este cuerpo a emitir en directo una radiofonía donde se puede escuchar a una de las adolescentes cómo llama a la radio un día antes de desaparecer, cómo pide una canción y cómo se la dedica a sus amigas, ¿no? Se le puede oír al locutor hablar con ella y decirle a ver qué va a hacer ese fin de semana y ella responde que no sabe lo que va a hacer ese fin de semana pero que de seguro en casa no se va a quedar, ¿no? Este es el primer sonido subjetivo de existencia que nos coloca de nuevo al adolescente allí en plató a la vida, ¿no? Y que nos lanza un primer aviso a leccionador de qué es lo que no le habría ocurrido si no hubiese tenido tantas ganas de salir, ¿no? Y por su parte, Nieves Herrero, pues, va a protagonizar lo que he llamado la exclusiva del dolor emitida en directo, ¿no? Esta es una de las imágenes que suelo poner pero, bueno, como no la puedo poner, os la voy a relatar, ¿no? Va a emitir en directo un momento en el que el padre de las adolescentes y la madre se encuentran en casa por primera vez después de haber conocido por separado la noticia de que su hija ha aparecido asesinada, ¿no? Y esto va a ser retratado por los medios de comunicación, ¿no? Con un montón de cámaras, un montón de flashes, las imágenes son bastante duras, ¿no? Desde una perspectiva periodística y sociológica hay como bastantes textos escritos sobre, sobre, bueno, qué ubican en este momento, ¿no? Con la emisión de este programa y concretamente con la emisión de esta imagen ubican en este momento el nacimiento de la telebasura en el Estado español, ¿no? Yo en mi trabajo discrepo un poco de esta idea. No creo que el antes y el después se vaya a dar en los medios de comunicación, tampoco creo que sea el nacimiento del reality show, sino que creo que el reality show le sirvió al conjunto social para impedir repensar el crimen en términos políticos. Y concretamente, el antes y el después lo voy a situar en el cuerpo de las mujeres que es a quienes el relato interpeló directamente, ¿no? Y a colación de esto cobra especial importancia a lo que en mi trabajo he llamado la metáfora del aleccionamiento, ¿no? Es una imagen que pertenece también al programa de Nieves Herrero de Tú a Tú, ¿no? Nieves Herrero va a dar paso a una imagen en la que se puede ver una entrevista que ella va a hacer en la zona de la romana, el lugar donde han aparecido los cuerpos. Va a hacer una entrevista a tres cazadores y en ese momento vamos a poder ver mientras se está haciendo la entrevista van a aparecer impresas en la pantalla la imagen de las tres adolescentes desaparecidas y la de una cuarta, ¿no? Que es una amiga que aquella noche no pudo salir porque se encontraba enferma, ¿no? Esto lo podemos analizar desde los textos prescriptivos y también desde el concepto de disciplina del terror sexual que eso explicaba, ¿no? Como van a aparecer unas imágenes que son unos textos que tratan de proponernos normas de conducta, ¿no? Como cuerpo supliciado, es decir, el cuerpo asesinado, ¿no? Va a compartir pantalla con el cuerpo que se pretende docilizar a través de las representaciones sobre el peligro sexual y de la disciplina del terror sexual, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esta imagen, ¿no? Esto es lo que os puede ocurrir, ¿no? Imagen del cuerpo supliciado de Sir Hernández, Miriam García, Antonia Gómez con nombres y apellidos a vosotras, ¿no? En representación de esta amiga que aquella noche no pudo salir, como veis, sin nombres y apellidos, ¿no? Esta amiga que aquella noche no pudo salir por encontrarse enferma representó a la perfección la metáfora del leccionamiento de lo que les ocurre a aquellas que salen y de lo que les ocurre a aquellas que no salen, ¿no? Pero además, para formular esta idea, para materializar este leccionamiento, Antonio Nieves Herrero, va a tener allí en directo a esta amiga que aquella noche no pudo salir y le va a preguntar ¿cuántas veces has pensado que podías haber sido tú? Que en realidad es una pregunta que nos está haciendo a toda una generación de mujeres jóvenes que incorporamos la disciplina del terror sexual y que aprendimos la lección de lo que nos podía ocurrir si hacíamos lo que habían hecho nuestras compañeras saliendo aquella noche, ¿no? Este es el verdadero punto de inflexión que se va a producir aquella noche, ¿no? No el cambio en los medios de comunicación. Y esta idea sigue súper presente a día de hoy. Como decía, al principio han pasado 28 años del crimen de Alcácer y esta misma idea de qué es lo que nos podía haber ocurrido, esta misma idea de la disciplina del terror sexual, de autocontrol, de autodominio y de terror sexual, sigue presente, ¿no? En el cierre digital a 12 de noviembre del 2020 el triple crimen de Alcácer, la historia de la cuarta niña que se libró de morir porque ese día estaba enferma, ¿no? No hay posibilidad de reestructurar y de analizar el crimen sexual desde una perspectiva político-feminista, sino que una y otra vez el foco va a estar puesto en aquello que hicieron y que no hicieron o en por qué nos salvamos o no nos salvamos, ¿no? Los medios de comunicación dieron mucha importancia a la figura de esta amiga que aquella noche no salió, ¿no? Explotaron de manera superlativa esta idea y siguen explotándola a día de hoy. Bueno, aquí es donde os voy a contar un poco cómo se va a construir desde los medios de comunicación precisamente este cuerpo dócil, ¿no? Como se explicaba al principio de cómo se construye el relato, de cómo se politiza con Walkowicz, ¿no? Que también hace esta idea de reconstruir y de analizar los periódicos de la época y ver cómo se estaba construyendo el cuerpo dócil de la época victoriana. Esta misma idea también está súper presente en Alcácer, ¿no? Y vemos, como decía también a través de explicaros el contexto feminista, cómo todos los miedos y ansiedades sociales tienen que ver con los caminos y con las libertades ganadas por las mujeres. Y empiezo con esta frase de Agamben que me encanta y es cualquiera es íntimamente inocente pero el único inocente verdadero no es el que es absuelto sino el que pasa por la vida sin juicio alguno. Si esta frase es real, es decir, si el único inocente verdadero no es el que es absuelto sino el que pasa por la vida sin juicio alguno, entonces las culpables van a ser las tres adolescentes porque el relato las va a culpabilizar. A quienes va a juzgar, a quienes va a culpabilizar es a las tres adolescentes y por extensión al resto de mujeres jóvenes, ¿no? El relato va a cimentar sus bases sobre la culpabilidad de las mujeres y el primer límite que las tres adolescentes traspasaron y no deberían haber traspasado, es decir, el foco puesto en ellas qué es lo que hicieron y no deberían haber hecho, fue el autostop. Obviamente, el autostop es la metáfora de la transgresión de la época. Cada generación tiene su metáfora de transgresión, o lo que es lo mismo a efectos de términos patriarcales, cada generación va a tener la excusa de por qué la responsabilidad está sobre ellas, ¿no? Leo textualmente, la misma noche que desapareció, había pedido a su padre que les acercara en coche a una discoteca distante poco más de dos kilómetros de Alcácer. La madre de Miriam informó a su hija que su madre no se encontraba bien al tiempo que le reconvenía y le indicaba que no eran horas para ir a la discoteca. Entre las tres jóvenes no llegaban ni a 500 pesetas, por lo que ni siquiera podrían haber entrado en la discoteca. Por lo tanto, ¿para qué fueron? Y cuando apenas les quedaba un trayecto de diez minutos a pie, en cambio, subieron al coche, ¿no? Esta no es una idea objetiva, neutral, descriptiva de contar la noticia, sino que está recreando la idea de que ellas se pusieron en el lugar del peligro por sí mismas, ¿no? Las está responsabilizando de lo que ocurrió aquella noche. El ejemplo máximo, el exponente máximo de esta idea, lo voy a encontrar en un libro de Fernando Martínez Lainez que se edita por Ediciones B en el 93. Yo siempre digo que es un libro súper joven porque aparece en un 27 de enero y, sin embargo, a finales de ese mismo año en el 93 ya hay un libro escrito, ¿no? O sea, hay una gran facilidad de escribir libros y, sobre todo, de escribir libros sobre violencia sexual y sobre tortura sexual desde estos términos. Y dice Fernando Martínez Lainez, lo de esas niñas, por ejemplo, pudieron haber caminado un poco más, les faltaba poco para llegar a la discoteca y, sin embargo, por no seguir andando otros diez minutos, eligieron ponerse en manos de la suerte. Es una tendencia de las víctimas al mínimo esfuerzo, a cortar por un descampado, fiarse a un desconocido, hacer autoestop, menospreciar la nocturnidad, lo que favorece la acción de los asesinos. Es decir, las está responsabilizando de la tortura sexual y las está responsabilizando de lo que les ocurrió aquella noche, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los elementos que el conjunto social va a proponer a través del discurso? Y aquí empezamos a ver este adoctrinamiento, este aleccionamiento, este cuerpo dócil para que este tipo de crímenes no vuelvan a ocurrir, ¿no? Familia y autoridad como pilares para reestructurar lo social. Y aquí es donde empezamos a ver cómo el discurso trata de reestructurar todos aquellos pilares que el movimiento feminista había conseguido desestabilizar. Ricardo Gil, alcalde de Alcácer, el crimen ha servido de revulsivo para que las familias cumplan sus obligaciones paternales. Hay que procurar estar con los niños el máximo tiempo posible porque eso siempre es bueno, ¿no? Es decir, volver a la familia, reestructurar la familia, reestructurar la autoridad familiar es lo que le sirve al alcalde de Alcácer para analizar el crimen sexual, ¿no? ¿Dónde está poniendo aquí el foco? ¿Dónde se está poniendo la responsabilidad? Desde luego no en la cultura de la violación, desde luego no en los agresores, sino que se está poniendo en una cultura machista y una violencia sexual machista, sino en las familias que tienen que atar en corto a sus hijas, ¿no? Y como no, no podía faltar esta idea de las madres, ¿no? Cuando llega el momento de hablar de quién tiene la responsabilidad última de lo que les ha ocurrido, siempre va a haber otra mujer implicada, ¿no? Como diría María Teresa Campos, todas las generaciones vivimos a María Teresa Campos, supongo que muchas de ustedes se sentirán frustradas como madres, ¿no? Aquí está perfectamente representada esta idea de autoridad, de la vuelta a la familia, de la educación y de la responsabilidad de la madre de mantener a sus hijas a salvo, ¿no? Os voy a poner tres vídeos que como no puedo poner Alcácer, para mí, ejemplifican perfectamente esta idea de cómo seguimos construyendo violencia sexual y cómo seguimos construyendo esta idea de vigilar y castigar y de aleccionamiento, pero no solo eso, sino de poner el foco de la responsabilidad en las mujeres. Poner el foco de la responsabilidad en las mujeres, suponga primero que no haya agresores, porque no sabemos bien quiénes son, ¿no? Puede ser cualquiera, pero cuando se comete la agresión siempre hay eximentes de responsabilidad y luego también entrar en esta idea de paranoia colectiva de no saber muy bien cuándo te está ocurriendo algo o cuándo no, ¿no? Este es precisamente el poder que tiene la representación sobre el peligro sexual. Estos vídeos que os voy a poner son tres con distintos escenarios, pero que representan perfectamente esta idea de la familia es quien tiene que controlarnos, ¿no? La autoridad del padre y luego nuestro propio autocontrol de con quién quedamos y con quién no quedamos. Este es un influencer que hace unos vídeos con el permiso de la madre y del padre de las adolescentes se va a hacer un perfil de Facebook y de Instagram, ¿no? Y va a contactar con adolescentes, ¿no? Y va a quedar con ellas. Pero bueno, él es un adulto que está engañando a través de las redes sociales a los adolescentes, ¿no? Lo vemos y ahora lo comentamos. So, she said she's going to meet me at the park playground. So, uh, this is the closest to her house, she said. So, right now, I'm texting her that I just got here. Alright, I'll just wait, see what she says. She said, okay, I'll be there in five minutes. Oh, she's coming, yeah. Michaela? Where is the airport? From Facebook. Michaela! Are you crazy? Are you out of your mind? Sorry. He could have been a rapist. He could have been a pedophile. Why would you do this? Yeah, you know that. I could have been anyone. Like, you talked to me for the last four days. You've been talking to me on Facebook. You just... Do you know that? Like, you shouldn't talk to strangers, especially online. Like, I wasn't even the... Do I look the same as my picture? Could be even worse than that. You ask how scary this could have been? We have to talk. Well, as you can see, the video is brutal. Apart from the attitude paternalist, the influencer, about what he himself has produced, there is the authority of the father, that he does not even let her reformulate the situation. It is to say, she is exercising free to go on the street, 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 to go on a park, but when she comes there, she doesn't let her reformulate. The situation, ¿no? Le quitan toda la capacidad de agencia. Es decir, no podemos llegar a saber qué habría pasado si ella, al ver a este hombre adulto, qué le habría dicho o cómo habría resuelto la situación, ¿no? No tenemos la posibilidad ni de autodefensa ni de tomar nuestras propias decisiones, ¿no? También el video parece impactante por esta idea de que la vigilan desde que sale de casa con una cámara, ¿no? Es esta idea de vigilancia constante, ¿no? De esa mirada sobre el cuerpo de las mujeres constante, ¿no? De vigilancia. Y además se va para casa, ¿no? Con esta amenaza de tenemos que hablar. Y esta idea también de que el lugar seguro es en casa, con papá, ¿no? Dice, lo siento, pide disculpas, reformula la situación y se marcha para casa, ¿no? El siguiente video que os voy a poner sigue más o menos esta estructura, pero es una menor que queda con un chico a través de Facebook y queda en su casa. Lo vemos. All right, so she just said, I think my dad fell asleep. You can come now. Want to want the light right here? Yes. Come outside. Come to the front door. All right, ready? Let's go. Get over here. Get over here. What's wrong with you? What's wrong with you? I'm sorry. How can you do this? You're 12 years old. The first 20 years old. You could have been raped and murdered. You already washed your mother. What would I do if anything happened to you? What would I do if anything happened to you? I love you. I'm going to do this again. I'm going to do this again. I'm sorry. Bueno, otro vídeo igual de impactante. Las llamo supervivientes porque realmente, aunque no hayan estado expuestas a una situación de peligro, que pueden vivir a través de sus propias experiencias, porque tenemos derecho a tener la experiencia de transitar por la calle y tenemos derecho a poder hacer lo que nos dé la gana en nuestra propia casa, pero las llamo supervivientes porque han sido expuestas a una situación de agresión superimpactante. Y este vídeo también tiene todos los elementos. Él le dice qué está mal en ti, no qué está mal en mí, no qué está mal en él. Él es el adulto que está contactando conmigo a través de Facebook. Él sabe que yo soy menor y él sabe que él no es menor. Por lo tanto, este es el importante giro del foco. Estos vídeos lo que hacen es implementar la disciplina del terror sexual, responsabilizarnos de las agresiones. Cuando responsabilizamos de las agresiones a las mujeres, estamos irresponsabilizando y estamos indultando a los agresores de las agresiones. Y por otro lado, también tiene este elemento y este concepto de propiedad. ¿Qué le digo a tu madre si te pasa algo de propiedad y de protección? Mientras la protección, nuestra protección, siga estando en manos de los hombres, seguimos estando en peligro. Porque los hombres no nos están protegiendo a nosotras, están protegiendo a sí mismos. Están protegiendo el status quo que defienden, por lo tanto, y que les permite y que les da derecho y acceso a nuestros cuerpos y a sus privilegios. Por lo tanto, cuando los hombres nos protegen, se protegen a sí mismos y mientras sigamos bajo la protección de los hombres, seguimos en peligro. Y la tercera adolescente a la que le pusieron en peligro, con el consentimiento también de su padre y de su madre, queda con ella en una furgoneta, ¿no? Lo vemos. ¡Ay, parca tú! ¿Qué tal? Yeah, I see someone Can't believe this Yeah, hop in He's in the back Jenna, stop, it's your mother Jenna, love, turn around Turn around, turn around How could you dare go to a stranger's car What are you thinking? Just explain Give me your phone right now Give me your phone now What would have happened If you came out And it wasn't us sitting back here And there were really crazy people back here We never would have saw you again We watched movies together We looked at newspaper articles On the news about all these things Are real life situations that have happened And we discussed them What, you think it's fine to go try it out on your own? Well, what happened is that I would have drove away And there would have been three strangers sitting in this car Huh? What would you have done? What would we have done? We didn't have our daughter You understand, you probably thought you were talking to a 15-year-old You didn't even know what was happening, did you? You just got in like that You were going with everything I was saying You understand now Just never ever do that again I should teach you a lesson forever Your whole life Y así termina nuestro amigo influencer Diciendo No lo olvides Esta es una lección para toda la vida La lección es El principio fundacional De las representaciones sobre el peligro sexual El principio fundacional De la disciplina del terror sexual Y de cómo nos controlamos Y nos autolimitamos Y luego también está esta idea De cómo le dicen La madre Bueno, hemos visto muchísimas películas De lo que te podría pasar Estás loca por hacer esto Sin embargo De todas esas películas No ha habido un ejercicio De contextualizar políticamente Por qué Los hombres tienen acceso Al cuerpo y a la vida de las mujeres De contextualizarlo política Y desde el feminismo De enseñarnos Y de darnos armas De contrarrestar Estos vídeos En general Lo que reproducen perfectamente Es esta idea de castigo ¿A quién se está castigando? Se nos castiga A nosotras Y es esta idea también De tenemos que hablar Hay una amenaza No Tenemos que hablar No Tenemos que hablar con los hombres ¿No? O te quitamos el móvil Bueno, no Le tienes que quitar el móvil A quien me ha contactado Siendo adulto ¿No? Entonces De todas maneras Es verdad que en estos vídeos Las dos primeras adolescentes Piden disculpas Reformulan la situación No lo vuelven a hacer ¿No? Pero aquí en esta última Me parece que Tenemos potencial feminista Porque No pide disculpas Está con los Con los brazos cruzados Y Y creo que en cualquier caso Han creado No un cuerpo dócil Sino Un cuerpo Que se va a defender Desde la autodefensa Feminista Más radical ¿No? Bueno No he podido evitar Hacer esta Esta metáfora Porque De estos vídeos también Y de en general En la violencia sexual Lo que nos traslada De una manera Bastante clara Es esta idea De que el lugar seguro Es estar en casa ¿No? No La violencia sexual No solo Se comete en la calle Por un desconocido No solo se comete En la calle Por un encapuchado En un callejón O por un hombre Que utiliza su coche Para Para intentar Ejercer violencia sexual Pero la violencia sexual Se produce también En el ámbito privado Se produce también En las casas Y también se produce Por parte de nuestros padres ¿No? Y de nuestros hombres Más cercanos Y muchas veces Más queridos ¿No? Y ya me parece Increíble Que en este vídeo Aparezca Tu padre Encapuchado Con una camiseta Que pone papá ¿No? Y estás encapuchado ¿No? Esta es una idea Como metáfora Para hacer ver Que la violencia sexual También se ejerce en casa Y que La casa No siempre es El lugar seguro ¿No? Bueno Estas mismas ideas De aleccionamiento De textos prescriptivos De dónde se pone el foco Dónde está puesta La responsabilidad La encontramos Con este influencer Pero ya la encontramos Con Con Alcácer ¿No? Y pongo este titular Que dice Viernes 13 en Alcácer ¿No? La población valenciana Quedará marcada Por el trágico autoestud De Miriam, Desire y Toñi ¿No? En el imaginario colectivo Un viernes 13 Es algo terrorífico Que nos puede ocurrir ¿No? Pero lo interesante Es el subtítulo ¿No? Dónde está puesta La responsabilidad Ese viernes 13 Es responsabilidad De Miriam, De Toñi y de Side Lo mismo ocurre Con este titular Un poco más reciente ¿No? La asesinada en Vinaros Fue descuartizada Y enterrada Por vestir ropa Demasiado corta ¿No? Está responsabilizando Directamente A la mujer asesinada De su propio asesinato ¿No? Por haber vestido Ropa Demasiado corta ¿No? Y descuartizada Por este mismo motivo Bueno, si la microfísica Sexista del poder Está potente La microfísica Sexista del poder Es otro concepto Que cojo de Foucault Él tiene un concepto Que se llama Microfísica del poder Foucault Pero yo Para mí Vi la necesidad De romper El término En el centro De su estructura Y meter sexismo Porque la microfísica Del poder Farafoucault Es ese poder Que todas las personas Ejercemos Pero que no se sabe bien Quién lo posee ¿No? Que está difuso Pero que no se sabe bien Quién lo tiene Y por eso es tan difícil De coger De asir ¿No? De identificar Y de señalar ¿No? Y quería meter La variable sexista Porque esa Microfísica del poder Que ejercemos Es profundamente sexista ¿No? Si la microfísica Sexista del poder Es tan potente Es porque cuenta Con una herramienta De ocultación Que he llamado Excepción ¿No? Excepción Es un concepto De otro filósofo De Agamben En lo que dice Es que todas aquellas Situaciones Que el conjunto social Comprende Construye Y traslada Como excepcionales En realidad Lo que están haciendo Es mostrarnos La esencia misma De la norma ¿No? Esto me ha permitido De situar El relato Alcácer Pero en general Todas las narrativas Sobre el peligro sexual De su variable Terrorífica De situarlo De ahí Y ubicarlo En el centro mismo De la cotidianidad social Es decir De la estructura social Es decir Los crímenes De violencia sexual No son excepcionales Sino que forman Parte del conjunto social Y se encuentran Dentro del conjunto social Esta excepción Nos permite también Hacer una ocultación Y es por este motivo Que en muchas ocasiones Encontramos Los asesinatos De violencia machista Dentro por ejemplo De lo que podríamos Llamar sucesos O como hace Telecinco En su página de noticias En entretenimiento ¿No? De tal manera Que la violencia sexual Se banaliza De una manera increíble Es imposible Es imposible Analizar el crimen Desde términos Político-feministas Darle un contexto Y una fuerza Político-feminista ¿No? Hablar de la violencia Que se encuentra Detrás De la ideología Que se encuentra Detrás Que es la machista Si lo contextualizamos Dentro de las categorías Como entretenimiento Y sucesos ¿No? Si es un suceso Si es algo que acontece Si es algo que sucede Es algo a lo que no le podemos Hacer frente ¿No? Es algo a lo que Existe per se Y punto Como que no tenemos Herramientas Para hacerle frente Y esto no es así ¿No? La violencia sexual Y machista Existe única Y exclusivamente Dentro de la ideología Machista Es una ideología Muy potente Y dentro de un régimen Político-sexista Por lo tanto Es importante Hablar de violencia Machista Y es importante Hablar de Régimen político-sexista Lo mismo ocurre ¿No? Cuando difuminamos Al agresor ¿No? Cuando difuminamos La capacidad de saber Que estamos hablando De violencia machista La responsabilidad Vuelve a estar puesta El foco vuelve a estar puesta En nosotras ¿No? Con este titular Una mujer pierde una oreja En una salvaje agresión sexual En la rambla Bueno, las mujeres No perdemos orejas ¿No? Ya que ha decidido Hacer un uso Tan malo De este titular Por lo menos Ubica La agresión Dentro de la violencia Machista Dentro de una violencia Que es política ¿No? Es importantísimo Ubicar la violencia Sexual Dentro De la violencia Machista Y dentro De la estructura Social No son cosas Excepcionales Forman parte De la estructura Social Lo peor Viene cuando Estamos intentando Construir Una narrativa Que no responsabilice A las mujeres De las agresiones Y sin embargo Hacemos una narrativa Que efectivamente Responsabiliza ¿No? Esta campaña Que os voy a poner Ahora es del Ministerio De sanidad Y de asuntos sociales De hace unos años Lo vamos a ver Y luego lo analizamos Te quiero Junto a mí Para controlar Todo lo que haces Ves Dices Y sientes Te quiero Golta a tiempo El maltrato No llega de repente Ministerio de sanidad De servicios sociales El código otra vez Live streaming Is on Vale Ahora estamos Vale Voy a ir terminando Adelante Adelante Estamos otra vez Sí A ver Bueno Nos hemos quedado A ver Que no sé Si estoy compartiendo Pantalla o no Un momento No Lo último Que se ha visto Es justo El final El vídeo Que habías proyectado De la campaña Del ministerio Vale Bueno Como veis En la campaña Del ministerio En realidad Está responsabilizando O sea A nivel conceptual Es terrible Porque Está responsabilizando A la mujer De su propio asesinato Es precisamente Porque el maltrato No llega de repente Porque hay toda Una base De representaciones Sobre peligro sexual Que han construido Los diferentes Roles No podemos decir El maltrato No llega de repente Corta a tiempo Es imposible Cortar a tiempo Y hacer este tipo De campañas Muestra perfectamente La dificultad Que hay de comprender Todo el ciclo De la violencia Que una mujer Superviviente De violencia sexual Tiene que sufrir Tiene que recorrer En todo el itinerario De salida De la violencia Es muy difícil Dejar la relación Es muy difícil Con todas estas Representaciones Sobre el peligro sexual En las que vivimos Es muy difícil Localizar El maltrato Esta campaña En realidad La está responsabilizando Como todas las cosas O con todos los vídeos Que os he puesto La está responsabilizando A ella De no haber parado A tiempo Algo que es una violencia Que producen Ellos Voy a ir terminando Bueno Quiero plantear Esta idea De actualización Del relato Sobre el peligro sexual Como Desde que salió El libro Es verdad Que me han hecho Muchas entrevistas En algunas me he encontrado Muy cómoda En otras Bueno Luego te lo lees Y parece que no tiene Mucho que ver Con lo que has contado Pero bueno Este en concreto Es del Le Monde Diplomatique Que va a coger Bueno Pues dos folios enteros Del libro Que por eso no hay problema Y los va a publicar Por eso ponería barjola Porque parece que he escrito Yo el artículo Pero me va a plantar Al lado Esta imagen Mi trabajo No tiene nada que ver Con una muñeca Ensangrentada Y me gusta mucho Esta frase de Butler Que dice La circulabilidad de la imagen Permite al acontecimiento Seguir sucediendo Por no decir incluso Que gracias a estas imágenes El acontecimiento No ha cesado nunca de ocurrir Me parece que Incluso cuando se lo das Súper masticado Cuando les haces un trabajo De deconstrucción Del relato del terror sexual Me plantan Al lado Esta imagen Me rompen El texto Y el acontecimiento No ha cesado nunca de ocurrir Pero esto lo hemos podido ver Con el reciente documental De Netflix Sobre el caso Alcácer Que si no lo habéis visto Recomiendo que no lo hagáis Ellos me contactan Para participar Durante mucho tiempo Estamos como en negociaciones De ver qué es lo que quieren Enseguida me doy cuenta Que no tienen ninguna intención De implementar La perspectiva feminista Y bueno Me doy cuenta Que la estrategia Es un poco A través de Que yo participe Intentar llegar A las amigas De las tres adolescentes Para que participen también Esto no ocurre Yo me niego a participar Las amigas Tampoco participan Pero de alguna otra manera Consiguen El testimonio De otra amiga cercana Que quizás No salía en la cuadrilla Pero que era una amiga Muy cercana De una de las adolescentes Asesinadas Y hacen la misma formulación Que os he contado Con Nieves Herrero Y dice El fatídico Viernes 13 Sobre las 5 de la tarde Tuve una llamada Telefónica de Toñi Mi madre cogió el teléfono Y después pensando Y si hubiera ido yo con ellas Es esta idea De Cuántas veces has pensado Que podías haber sido tú Que le pregunta Nieves Herrero A aquella amiga Que no pudo salir Aquella noche Y lo que hemos asistido Con la serie documental De Netflix Que no es una documental Sino que efectivamente Es un serial Es una banalización absoluta De la violencia sexual Porque no tiene ningún tipo De perspectiva política Es que jóvenes Que en su momento Ni siquiera habían nacido Empiezan a tener miedo Con el caso Alcácer Esto me ha ocurrido Recientemente Cuando una chica Se pone en contacto conmigo Estaba escribiendo un guión Para un corto Sobre violencia Me pide a ver si la puedo asesorar Y me dice No, es que yo tengo miedo A partir de Alcácer Le pregunto Qué edad tiene Y ni siquiera había nacido Y es a raíz De cómo esta actualización Del relato Sobre el peligro sexual Nos pone en contacto Con la disciplina Del terror sexual Y seguimos con ello ¿Por qué digo Que no es un documental Sino que es una serie? Porque produce Su propio fenómeno fan Como ya lo hizo en su momento O sea, de qué manera Ya no tenemos posibilidad De analizar El relato Desde otro lugar Los huesos hallados Por un fan de la serie Pertenecen a una De las niñas de Alcácer O sea, esto a nivel social No aporta nada Lo que haya aparecido allí Pero sin embargo Lo ubica muy bien Es un fan de la serie No estamos hablando De violencia sexual Estamos hablando De otra cosa Termino con esta idea Un poco de contrarreativas Hacia el peligro Hacia un sistema De representación fiable Vivimos en un sistema De representación Sobre el peligro sexual Que no es fiable Para nosotras Es decir Es imposible Con este sistema De representación Vivir una vida Libre De violencias Me gusta mucho Esta idea De las farrucas Que entiendo Que puede ser polémica Pero que a mí me encanta De las farrucas Es un colectivo feminista De Iruña Que empezó a trabajar Las agresiones sexuales En los contextos festivos Muchísimo antes De la agresión múltiple Cometida contra la compañera En Iruña Y que dice El miedo va a cambiar De bando Y esto lo estoy poniendo En todos los En todos los congresos A los que voy Porque me parece Una frase fundamental Cuando decimos Que el miedo Va a cambiar de bando No estamos diciendo Que vamos a ejercer La misma violencia Que se ha ejercido Históricamente Sobre nosotras Sino que nos vamos A colocar en otro lugar Que el foco No va a estar puesto En nuestras actitudes Sino en las vuestras Y que no somos sucesos Que no estamos aquí Para ver qué acontece Y que estamos inermes Y que si me va a ocurrir Una agresión sexual No puedo hacer nada Sino que tenemos herramientas Podemos hacer frente A través de toda Una tecnología corporal A través de toda La autodefensa feminista Termino con este Performance de Marina Abranomi Ella en 1974 Hizo un performance Y quería ver Hasta dónde era capaz De llegar el público Si les daba Las riendas Del performance En una mesa Es que me parece Que va muy al hilo Con esta idea Del miedo Va a cambiar de bando En una mesa Puso 72 objetos Dentro de esos objetos Había diferentes cosas Había perfumes Había uvas Había vino Había pan Pero también había Otro tipo de objetos Como puede ser Tijeras Clavos Barras de metal Y había una pistola Cargada con una bala Pone todos esos objetos En una mesa Y unas instrucciones claras Pone Soy un objeto Podéis hacer conmigo Lo que queráis Asumo toda la responsabilidad Durante las siguientes Seis horas Al principio Todo iba muy bien La gente la miraba Le daba besos Se acercaba Y le ponían plumas Pero a partir de la tercera hora La cosa ya empieza a cambiar Le hacen cortes en la garganta Le hacen cortes en la cara Le ponen la pistola En la sien Que tiene que entrar El galerista A quitar la pistola A la persona Que lo hizo Pues por miedo A que pudiese ocurrir algo La tumban en una camilla Bueno Aquí como podéis ver Le ponen un cuchillo En clara alusión A que le iban a cortar Los genitales Le rasgan un pezón La desnudan Bueno Etcétera 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 Cuando acaba El performance Se levanta Ella dice Después en una entrevista Que se sintió agredida sexualmente Se levanta Y dice Empecé a moverme A ser yo misma Porque hasta ese momento Estaba ahí como una muñeca Para ellos Y en ese momento Todos huyeron La gente no pudo enfrentarse A mí Como una persona Y para mí Esta es la esencia Del miedo Va a cambiar de bando Es mirar De frente A ese terror Y decir Bueno Estoy aquí Soy una persona No soy un objeto Tengo herramientas Y tengo la capacidad De defenderme Acabo Acabo Porque se me ha ido El tiempo Acabo Con esta imagen De las farrucas Quería Haber Bueno Planteado Algunas cosas más Pero la verdad Es que estoy muy Descentrada Con el formato No veo nada Solo estoy viendo Mi ordenador Me está resultando Súper difícil Acabo Con esta idea De que las Contrarrepresentaciones Al peligro sexual Han existido Históricamente Y con esta frase De las farrucas Porque controlan El texto Y controlan La imagen Nos hemos fortalecido Entre todas Vuestras violencias Por autodefensa Feminista Históricamente Ha existido Bueno Estos cuadros Que veis aquí Pertenecen a Artemisia Gentileschi Que es contemporánea A Caraballo Y ya entonces Estaba denunciando El acoso De los viejos En las saunas Y ya estaba denunciando La autodefensa Feminista O la respuesta Hacia una violación Bruta Bueno Acabo aquí Muchas gracias Por la paciencia Siento mucho Es que el formato De verdad Que es muy difícil De una charla Viendo solo Tu powerpoint No viendo Tu cara No viendo A la gente Que está en la sala Me ha resultado Muy difícil Espero Haberlo explicado O que haya quedado Algo más o menos Claro Muchísimas gracias De verdad Yo como sí Que he estado Aquí La verdad Que me ha encantado Y las otras personas Que están como Al otro lado No sé ya decirte De la pantalla Del espacio Que debería Quería agradecerte Y también Pues mira Esta cosa De que en condiciones normales Escucharías un aplauso Y estarías viendo La cara De la gente Y realmente También me sabe Mal que Que no podamos Transmitir Ese calor humano De un aplauso O una Satisfacción De haberte escuchado De haberte escuchado Porque yo realmente Al menos He aprendido Mucho Y a pesar De que también No es un tema Desconocido Para mí Sino que también He trabajado Desde otra óptica Y aún así Me ha movido Y me ha hecho Que pensar Que esto creo Que es Bueno todo Un privilegio Sí que me han transmitido Algunas de las preguntas Del público Que está al otro lado Que si te parece Me da mucha pena Porque me he notado Desconcentrada Hay cosas Que no he puesto Porque ya he visto Que se me iba la hora Y bueno Es verdad Es que en otros formatos Por lo menos Ves tu pantallita En pequeñito Ves a la gente O por lo menos Ves que hay gente conectada Pero claro Aquí mirando Mi powerpoint Es que ha sido De verdad Bueno no te preocupes No se ha notado O al menos yo No te lo he notado O sea Sí Bien Si te parece Me han llegado Tres preguntas Te voy planteando Las preguntas O los comentarios Del público En primer lugar A la pregunta Que te agradece Muchísimas Muchas gracias Por la charla Leo textualmente A veces hay violencias Machistas Que son poco visibles ¿Cómo podemos Visibilizar Violencias machistas Sin caer En reproducir Relatos Del terror sexual? Sí Es una gran pregunta Y para mí Por ejemplo Ha estado todo el rato Super presente Incluso cuando yo Estoy escribiendo El libro De microfísica Porque claro Había momentos En que para Analizar Tenía que mostrar Primero Y ahí Pues hay una dificultad Bastante importante Yo creo que lo importante Es el contexto Contextualizarlo Dentro De la perspectiva Feminista Es fundamental O sea No es De repente Contar Bueno Es que Has sufrido Una agresión sexual Y te quedas ahí O sea Es como darle Un contexto Y de alguna manera Un porqué O sea La perspectiva feminista Es lo que da El porqué Sabemos que existen Las agresiones Y sabemos que tenemos Que mostrar ciertas cosas Pero yo por ejemplo En mi trabajo Lo que sí que he intentado Es Si he tenido Que mostrar algo Le he dado Doble de potencialidad Ubicándolo Dentro de las herramientas Feministas Con las que contamos Se me ocurre Por ejemplo Una serie Que para mí Lo trata muy bien Dentro de la gravedad Que es una de HBO Que podría destruirte Que para mí Bueno Ha hecho un trabajo brutal Dentro de la dificultad Que supone contar La violencia sexual La protagonista Y el guión Le proporcionan agencia Ella está en su sitio O sea Mira de frente Y bueno Me parece que hay que buscar Ese equilibrio Perfecto Gracias Te transmito Una segunda pregunta Igualmente Te dice Primero de todo Muchísimas gracias Por tu exposición ¿Cómo valoras Iniciativas Como los puntos Lila En las fiestas Populares? Pues mira Los puntos Lila Fue un proyecto Que surge Del movimiento feminista Y que después Se ha trasladado A todos los puntos Del Estado español Y con el punto Lila Me supone Me genera La misma contradicción Que contaba al principio Un punto Lila Con una perspectiva Feminista potente Unas personas potentes Detrás de ese punto Lila Sí Un punto Lila En el que Única y exclusivamente Nos digan Lo que nos puede pasar Ponga el foco En nosotras Y en nuestra responsabilidad No Esta es como la idea De Por ejemplo Aquí en fiestas Cuando había fiestas El ayuntamiento Montó un servicio De acompañantes A casa Y se estaba encargando La DIA Montaban un punto Cada hora Las personas Que tuviesen Las mujeres Que tuviesen Que ir para casa Quedaban en un sitio Y un tío De la DIA Les acompañaba Hasta sus domicilios Eso no tiene ningún sentido Es lo que decía antes Mientras nos sigan Protegiendo Seguimos en peligro O sea Esto que no Que no Que no quepa Ninguna duda O sea Nuestra protección Depende única y exclusivamente De nosotras Y de Y de nuestras compañeras Por lo tanto El punto Lila Sí Pero con perspectiva El punto Lila En el foco De Qué es lo que Nosotras tenemos que hacer Para evitar la agresión No Muy bien Muchísimas gracias Otra pregunta Ahí va Dices Preguntan ¿Crees que en el caso De San Fermín Es el relato Que marcará A nuestra generación? Parece que ya No nos tragamos Estos imaginarios Seguramente gracias Al trabajo Del movimiento feminista Sí Yo creo que Bueno Junto con El relato De San Fermín También También ahí ha habido El relato De Diana Kerr Es verdad Que lo importante Es que han convivido Esos dos relatos Y me parece importante Porque uno Digamos Termina en asesinato Y el otro Es una agresión sexual Brutal Entonces es como Que conviven Ambas violencias Que bueno Que me parece Significativo De esta época Y también conviven Dos mujeres Muy jóvenes Que les han pasado Dos violencias Que comparten Pero dos violencias Que han terminado De distinta manera Me parecen Como relatos Sobre el peligro sexual Brutales Sí que creo Que han afectado O sea Decir que igual Lo han afectado Porque ya no nos lo creemos Bueno Es un análisis optimista Y me parece bien Pero bueno Yo lo que he podido Comprobar a través De mi trabajo De los últimos meses Tiene que ver Con esta idea De que se ha construido Un imaginario Sobre los agresores Múltiples O sea Como muchas mujeres Ahora mismo Identifican Cruzarse por una calle Con cinco tíos Con una estética Muy parecida A los violadores De Iruña Les genera miedo ¿No? Como reformulan La situación Intentan que eso no suceda Y con Diana Kerr También Hay muchos elementos Que se han incorporado O sea Que la disciplina Del terror sexual Ya se ha incorporado Estoy de acuerdo En que la forma De La forma de encararlo Ha sido totalmente distinto Porque hemos tenido Un movimiento feminista Muy potente Que ha petado las calles Para decir No O sea Hasta aquí Y eso lo que ha proporcionado Es una contrarrepresentación Al peligro sexual Y no solo una contrarrepresentación Sino que ha creado Una narrativa muy potente Y yo en ese sentido Sí que estoy súper contenta Porque veo que Hay una generación De Nescas De chicas Jóvenes Feministas Súper potente Que nos dan Diez mil Vueltas A todo lo que pudiésemos Haber hecho Nosotras Con nuestras precariedades Y que quien no quiera Ver El Como se dice El relevo Feministas Porque está Ciega Porque me parece Que Bueno Yo alucino Muchísimas gracias Ahora tengo una pregunta Que es más cosecha propia Que me la estaba guardando Y si me permites Ya Abusando un poco De tu espacio Para planteártela Claro Yo por edad Sí que Fui una joven Muy marcada Por el caso Alcácer Porque yo Justo cuando salió todo eso Empezaba Mi vida De adolescente Joven En la universidad Que salía Y por lo tanto Todo ese imaginario Y esa disciplina Del terror sexual A mí como mucha gente De mi generación Me marcó profundamente Porque coincidió justo En el momento Que yo empezaba a salir Y empezaba a tener Una vida Más autónoma A mí me ha gustado Mucho esa reflexión Que también has hecho Al principio Que has contextualizado A cómo En momentos De avance Político Feminista Como podía haber sido En la década De los 80 Principios de los 90 En el Estado Español Justo se da Un acto misógino Muy violento Claro No lo has explicado Pero me gustaría Pensar Qué reflexión haces ahora Si lo tenemos En este momento ¿Consideras que estamos También en un momento Similar? En un momento En el que Podríamos decir Que se están dando Grandes avances Políticos Feministas Con incluso Cambios legales Significativos Que a veces Responden a reivindicaciones Políticas Feministas Ya históricas Y tenemos Como un contexto O un caldo De cultivo Por así decirlo En el que Podría darse Un acto misógino Violento De estas características Totalmente de acuerdo Sí Además esto Por ejemplo Con el gran boom Del 8M 2018 Me hicieron un montón De entrevistas Porque además Coincidió Que salió Que salió El libro Y O sea Esta Esta similitud Esta característica Estaba súper presente A partir de este boom Del 8M 2018 Que Nadie se esperaba O sea Realmente Es que ni las Propias convocantes De la mani Cuando estás ahí Dentro Dices Pero ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno Yo creo que La agresión De San Fermín Fue una chispa Que levantó Yo por primera vez Vi en las calles A mozas muy jóvenes Que hasta ese momento Yo no había visto nunca Con sus propios lemas O sea Que Bueno Que fue una chispa Brutal Y que vimos una reacción También brutal Y que Bueno A día de hoy Esa reacción Ha ido encrechendo Con un También Nacimiento brutal De una Ultraderecha Facha Horrible ¿No? Que llega También A un sector De la población Muy concreto Y que han encontrado También en ese reducto Político La posibilidad De decir Lo que ellos Ya vienen pensando Desde hace un montón De tiempo ¿No? Pero que la mayoría De estas ansiedades Y de miedos sociales Tienen que ver Con esta respuesta Del movimiento feminista Y con esta respuesta Del movimiento Popular en general De hasta aquí ¿No? O sea Esto es Violación No es abuso ¿No? Esta es la idea ¿No? Es como esto Es como que nos ha roto Es como no Hasta aquí Por eso decía Que la frase Era súper actual O sea Estamos en eso O sea Ahora mismo Estamos en eso Y pensábamos Que igual podía Decaer Un poco Ese primer impacto Del 2018 Pero yo Pero yo sinceramente Creo que no está Decayendo Igual no estamos Viendo Bueno Ahora Manis tan Potentes Es difícil Verlas Vale Pero Igual no lo estamos Viendo Pero yo Lo percibo O sea Percibo Que hay Una juventud Totalmente Impregnada De ese feminismo Potente Del 8M Del 2018 Y que va a generar Una generación Nueva De mujeres Sí Muy bien Pues oye Nerea Yo creo que hasta aquí Voy a hacer una última Comprobación Por si acaso Si me hubieran llegado Más preguntas O así Creo que hasta aquí Ya han sido Todas las preguntas La verdad que Agradecerte muchísimo Tu participación Tu paciencia También a pesar De las dificultades O la incomodidad Tecnológica En este caso Bueno Y en nombre Del Observatorio De Igualdad De la Universidad Autónoma De Barcelona Pues muchísimas gracias Por haber podido Compartir con todas Nosotras Tus comentarios Tus reflexiones Que creo que Han sido muy valiosas Y también responder A todas las preguntas Porque siempre También es muy valiente Porque a veces En el turno De las preguntas La gente se sale Un poco por la tangente Y tú no te has salido Por ninguna tangente Me gustan las preguntas O sea Me gusta compartir Realmente es que Yo esta época COVID la llevo mal Porque me gusta compartir O sea Sí Yo quiero dar las gracias Por invitarme Pero también quiero dar las gracias A las personas Que pacientemente Habéis estado escuchando Y viendo un PowerPoint Que no me habéis visto La cara en ningún momento Y escuchándome la voz Así que os lo quiero agradecer También Pues muy bien Pues muchísimas gracias Entonces a todos Y con esto Damos concluida La conferencia La intervención Hoy ¿Vale? Pues Agur Nerea Y con esto Y con esto Y con esto Y con esto Gracias por ver el video.